Secretario General del SATSAI de Aquila Plata, ¿qué te quedó de la reunión aquí que se hizo en UDOCA de la corriente regional? Bueno, en primer lugar agradecer la buena predisposición que han tenido tanto Miguel Díaz como Fabiana Berardi en abrir las puertas de su sindicato para recibir a la corriente regional de trabajadores y bueno, hicimos un análisis de lo que fueron los cuatro años de neoliberalismo que tanto daño le han hecho al país, a la provincia, a la región y analizando un poco y acompañando al gobierno de Alberto Fernández que dentro de estos primeros 60 días que llevan de gestión ha dado claras muestras de cuál es el rumbo y el destino de todos los argentinos Justo te iba a preguntar eso, si ves una mirada un poco más social en los últimos días Sí, sin ninguna duda, un gobierno dispuesto al diálogo dispuesto a escuchar a la gente la necesidad de la gente me parece que es la prioridad que está llevando adelante este gobierno con la tarjeta que están haciendo el lanzamiento en cada una de las ciudades y las provincias de Argentina para llevar alimento a las casas tratando de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores que tanto hemos perdido en los últimos cuatro años y bueno, con muy buenas expectativas y es un gobierno nacional y popular que como dije en un principio está al lado de la gente donde tienen que estar ¿Cómo está el sector acá en La Plata? y la actividad nuestra es una actividad que en los cuatro últimos años ha sido muy, muy golpeada lamentablemente se han cerrado muchos canales de televisión se han perdido muchas fuentes de trabajo a nivel nacional había 35.000 afiliados y hoy tenemos 30.000 hemos dado muchas muestras claras de lucha en la calle pero obviamente y de la mano de lo que dije recién este gobierno viene a devolver la esperanza al pueblo argentino y a nuestro sindicato también Darío, aún así con esta situación trágica que vivió la economía en los últimos años me parece que el sindicato ha crecido también en los últimos años debido a la inauguración de un montón de sedes hubo un camping ahora que se inauguró hace poquito si no me equivoco Sí, sí, hablando más centralmente lo que es la seccional La Plata hemos tenido la suerte de tener un crecimiento muy importante en los últimos años no solamente cuantitativamente cuando me refiero a la cantidad de afiliados sino también a nivel edilicio y tenemos dentro de nuestra sede por primera vez un camping propio que tenemos la gran satisfacción que está siendo disfrutado por toda la familia de nuestros trabajadores afiliados Gracias Darío No, gracias a ustedes Gracias. 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 Gracias.